Foto, Instagram Irene Eser desde hace unos meses especula que Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo del virtual ganador de la presidencia en México, y la ex Miss Venezuela, Irene Eser, tienen una relación amorosa. 5. Medios de comunicación venezolanos aseguran que el romance entre Andrés Manuel hijo e Irene ya está consolidado y podrían llegar al altar este año. En el 2012, Irene Eser fue una de las participantes más fuertes de Miss Universo, pero hubo algo que la colocó en el centro de las críticas. 6. La reina de belleza dio una respuesta en la que trastabilló al hablar en inglés, y que a juicio de muchos le costó la corona y la llevó a ser la segunda finalista, mientras que la estadounidense Olivia Culpo se quedó con el título de Miss Universo ese año. 7. Ahora, Irene se dedica al modelaje y a la actuación, en la actualidad participa en una serie colombiana sobre la vida de Simón Bolívar. 8. Lee también, la razón por la que la esposa de AMLO se niega a ser primera dama de México a través de su cuenta en Instagram podemos conocer más sobre la reina de belleza, y es ahí en donde ha publicado algunas fotografías sin una gota de maquillaje, como esta, sin duda la venezolana tiene un rostro angelical y además se aprecia los logros alcanzados en su cuerpo con el arduo entrenamiento al que se somete. 9. Irene es ser hijo de López Obrador Andrés Manuel López Beltrán Miss Venezuela foto en Instagram hermosa sin maquillaje. 9. Irene es ser hijo de López Obrador Andrés Manuel 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 López Obrador And